Los jugadores del club tenis pinos obtuvieron la victoria en una nueva jornada de la liga mediterráneo que se disputó en las instalaciones municipales. La victoria contra el crevillente se cimentó en las primeras partidas, siendo resultado final de 10 a 4. Con esta primera victoria, el club pinosero ha obtenido una derrota y una victoria en los dos partidos que ha disputado. Esta próxima semana y en los partidos correspondientes a la quinta jornada se desplazará hasta Alicante. Por otra parte, hoy lunes, 13 de diciembre, ha dado comienzo el torneo de Navidad. Los jugadores, más de 60, se encuentran en grupos de tres, con eliminatorias y se prevé finalizar el campeonato a principios de año, es decir, antes de finalizar las fiestas navideñas.